Hola chicos, aquí estoy de nuevo. Bueno, en este vídeo os voy a explicar cómo podéis poner vuestra instalación de WordPress en castellano sin tocar una sola línea de código. En algún otro vídeo ya he explicado cómo hacerlo modificando el wp-admin y añadiendo unos ficheritos para que estén caseados, pero en esta vez lo vamos a hacer de una forma mucho más sencilla y mucho más rápida. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro backend, a nuestro dashboard de WordPress y nos vamos a plugins. Y una vez que estamos a plugins, le damos a añadir un nuevo plugin y en donde pone search buscamos el plugin que se llama wp-tb. Le damos a buscar, nos aparece aquí el plugin, le damos a instalar ahora, nos dice que si estamos seguros, le decimos que sí. Ahora nos faltaría activarlo, lo activamos. Y una vez hecho esto, lo único que habría que hacer, ahora veis que a mí ya se me ha puesto en castellano porque lo he borrado y lo he vuelto a poner para vosotros, pero a vosotros todavía no se os pondrá en castellano. Lo que tenéis que hacer es ir a ajustes, wp-tb-languaje, hacemos clic aquí y aquí elegimos el idioma que queréis poner vuestro WordPress. Yo tengo puesto en español, España, le damos a enviar y desde ese mismo momento se os pondrá vuestra instalación en perfecto castellano. Espero que os sea útil, a mí lo ha sido para no estar modificando cada dos por tres los fincheros en el FTP y es muy, muy sencillito de hacer. Espero que os haya gustado. Hasta luego.